Aquí estamos, venga, a ver si volvemos a los en los buenos. Vamos a jugar aquí una francesa, vamos a jugar esta línea, este Gambito Ninzovich. El Gambito Ninzovich que ya me habéis visto jugar tantas veces. Y esta me dio la impresión el otro día que era una de las jugadas más incómodas que te pueden hacer. Ese dama a cinco jaque me parece que es una jugada bastante molesta. Sobre todo porque ahora creo que hay ahí alguna idea con caballo b4 y tal, cosa que prácticamente no puedo impedir. Y que te cambien el caballo por el alfil. No sé si me va a jugar así. Me juega de otra manera. Tengo muchas dudas de esto. Voy a jugar damajetre, pero tengo muchísimas dudas. Voy a enrocar para poder hacer torre e1. Y seguir aquí sobredefendiendo este peón. Y no sé si a3. Aquí saca caballo b3 ya. Este está defendido. A4. A ver cómo hacemos. Voy a hacer caballo b3. Creo que me va a hacer dama b6. Y voy a intentar jugar con a4 y a5. A4. A5. Sí, al final. Es que me están ahí... Tengo alfil f4. Es que me... ¿Cuántas? Voy a hacer alfil f4, pero... Voy a hacer alfil f4. Y defiendo el d5, ¿no? Que me lo quieren comer, ¿no? Pero se me van a... Claro, h6 no tiene porque tengo dama por g5, por suerte, ¿no? Algo tengo ahí para aguantar. Igual no estoy tan mal. Igual no estoy tan mal. Se quiere enrocar largo. Pero yo creo que llego justo a tiempo aquí de hacer este a6. Que me parece un pelín molesto para él. Porque si juega b6... Que tampoco sé si tiene algo... Bueno, tiene algo mejor. Me juega así. Pero ya no creo que te quieras enrocar largo entonces. Y ahora sí yo voy a capturar aquí... Claro, mi idea era ganar la casilla b5. O sea, toda mi idea de haber jugado a6... Era que ahora cuando capturaba... O sea, que no me jugaran a6. No quería que mi rival me jugara a6 en realidad, ¿no? Pero bueno, es que no se puede tener todo. Ahora creo que estoy amenazando torre por ese y atacando aquí junto al caballo. ¿Qué puede ser? Puede ser una idea. Puede ser una idea interesante. No sé si... Igual no estoy tan mal, ¿no? Igual no estoy tan mal. De hecho, la voy a hacer ya. Torre por y me sumo aquí al ataque. La otra torre quizá pueda venir aquí. Aunque para eso... Para que la otra torre venga aquí, tengo que tener mejor protegido el peón de e5. Que esa es otra... Otro problemilla en la posición, ¿no? ¿Cómo protegerlo todo? Quizá puedo hacer... Ya, pero si hago caballo f3 no es la idea, ¿no? Quiere quizá hacer... No, dama b7 no me amenaza. Estoy defendiendo. Voy a hacer h4. Me voy a anticipar un poquito... A cualquier reacción de las negras. Y planteo también una posible idea de h5. Y parece que su posición es restringida. No sé si me va a hacer algún torre v8 o algo así, me imagino. Y yo puedo intentar seguir en algún momento con h5. Pero un porro... Lo que pasa es que no tengo logo al fila h6. Uy, ¿esa qué me hace? Esa me ha extrañado mucho, ¿eh? Esa jugada me ha extrañado mucho. Estoy viendo aquí maravillas, ¿no? Del tipo caballo por f5. Y si peón por torre por g6. Pero maravillas que no sé si sirven, la verdad. Bueno, yo voy a empezar capturando este alfil. Bueno, voy a hacer esta. No sé, me la estoy jugando un poco, pero... Pero me gusta. La idea es abrirle paso a la torre. La pieza que estaba ahí un poco olvidada, ¿no? Y no he calculado un pimiento, ¿no? ¿Qué pasa? Pero confío en que como el caballo con jaque está bello, ¿no? Está bello. Aquí... Esto vamos a... Vamos a dar aquí otro jaque. Y ahora es cuando hay que afinar, ¿no? Tengo el 6. Tengo un minuto. Saludos maestro, Luison y Luisoneros. Contento de estar con ustedes. Llegué tarde, pero seguimos aprendiendo del mejor. Si, si, tu, Luison, aunque no te lo creas. Pero no ha estado bien, porque así no tiene daño. Pensaba que tenía daño por el 5 aquí. Muchas gracias, muchas gracias, Jaires. Aunque estés inmediate en Libanet, pues se agradecen esas cositas. Se agradecen esas cositas. Bueno, vamos aquí a dar un jaque. Vamos a venir aquí. Amenazo aquí. Amenazo el mate. Y creo que tengo... Que a dama H6 tengo torre G6. Vale. Aunque me dé un jaque, ¿no? Un jaque aquí, rey H2. No vale dama H7 por dama F6. Y si dama por G6, H por G6. Y esta simplemente no la había visto. Vale. Que pena, ¿no? Esta partida me da un poco de pena, porque... Porque estaba muy bonita. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¿Por qué no he hecho caballo F7, que es lo que estaba pensando? ¿Por qué? ¡Qué mal! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Partida tan bonita, tan... Tengo caballo F7, jaque. Única rey aquí. Jaque. Única. Bueno, quizás rey aquí. Y ahora dama H4, ¿no? ¡Qué dolor! ¡Qué dolor, de verdad! No os lo podéis imaginar. Tenía mate en tren. No me extraña. ¡No!